Todos los que tenemos niños y adolescentes sabemos lo difícil que es a veces desengancharles de la tecnología. Así que voy a daros algunas ideas para regular un poco el uso de las tables, las videoconsolas o el teléfono. Lo primero que debemos hacer es consensuar con ellos unos días y unos horarios de uso. A veces el conflicto viene cuando sin anticiparles nada queremos retirarles la tecnología, con lo cual viene la pelea o la discusión. Yo creo que es conveniente previamente y en un momento tranquilo acordar con ellos unos horarios de uso de la tecnología. Es recomendable que siempre sean después de haber realizado las tareas que queremos que lleven a cabo. Por ejemplo, si llegan del colegio es mejor que hagan primero los deberes y después como premio o como privilegio después de haber hecho sus obligaciones dejarles el uso de la tecnología que al revés. Porque luego si lo hacemos al revés nos va a costar mucho retirarles un estímulo tan agradable para ellos para ponerles a hacer algo que no les apetece tanto. Entonces yo creo que por un lado establecer un horario claro. Otra cosa es quitar la tecnología cuando no tengan acceso a ella, ya hemos acordado que no vayan a tener acceso a ella, guardarla, retirarla de su alcance porque si no ellos van a intentar o puede que intenten acceder a ella y vamos a generar otra vez de nuevo un conflicto. Así que mucho mejor retirarla, guardarla en un sitio en el que ellos no tengan acceso y evitar así ese conflicto que puede aparecer. Y luego tener la idea clara, yo creo, como padres de que somos nosotros los que vamos a regular eso. Porque muchas veces nos sentimos como confusos. Al fin y al cabo yo creo que uno como padre tiene la autoridad para decidir cuándo le permite el acceso a la tecnología o a cualquier otra cosa a su hijo. Y si nosotros tenemos claro que esa es una decisión nuestra, la vamos a transmitir con mayor seguridad a ellos. Así que bueno, establecer horarios consensuados, permitir el uso siempre después de las obligaciones y no al revés. Y también anticipar cuando les están muy ilusionados o muy disfrutando a tope de la actividad, anticiparles que se aproxima la hora de retirársela. Esto sobre todo cuando son más pequeñitos, para evitar esas rabietas o esas malas conductas que pueden aparecer si lo hacemos sin avisarles. Yo creo que el aviso de los 5 minutos antes, aunque no sepan exactamente o aunque no sean 5 minutos, les sirve ese toque de atención. Cariño, dentro de 5 minutos sabes que ya se termina la tele o es suficiente con el móvil. Así que bueno, yo creo que con esos consejos es más fácil de lo que parece regular ese uso que a veces es muy abusivo de toda la tecnología que tienen al alcance.